Que bueno verte aquí, necesitaba hablar contigo Hay alguien por ahí, que me tiene hecho un río No sé cómo acabé, metido en este laberinto Amigo, como ves, perdí el instinto ¿Acaso ya se te olvidó, cuando yo estuve malherido? En este mismo bar, lloraste conmigo Me dijiste aquella vez, la vida es una sola No te quiero ver, llorando ahora Vamos a romper la noche, a bebernos la tristeza Amigo, que no se note, que hay dolor en esta mesa Vamos a romper la noche, hasta que el sol aparezca Y sé que por cada hombre, hay siete mujeres estrellas ¿Quién quita que una de ellas, aparezca por ahí? Con ganas de ponerse para ti Sé que no soy un santo, que yo también tengo mi historia Pero no soy un diablo, como comentan todas Lo mejor para sanar, a un corazón hecho a pedazos Es amanecer, en otros brazos Vamos a romper la noche, a bebernos la tristeza Amigo, que no se note, que hay dolor en esta mesa Vamos a romper la noche, hasta que el sol aparezca Y sé que por cada hombre, hay siete mujeres estrellas ¿Quién quita que una de ellas, aparezca por ahí? Con ganas de ponerse para ti O para mí Vamos a romper la noche, brindemos que la pena no se note A bebernos la tristeza, amigos que no se enteren Que hay dolor en esta mesa Vamos a romper la noche Un clavo saca otro clavo, así el refrán dice y reza Y un trago llama a otro trago Y una cerveza, otra cerveza Vamos a romper la noche Que se te olvide ese nombre En una noche de esas Cuando el desamor confunde el dolor y la belleza Vamos a romper la noche Y simulemos la pena Con el brillo de la fiesta Y la tristeza Con los brazos de otra ella ¡Ey! ¡Y rato! ¡A mí la luz! Nos vamos esta noche Que venga el olvido después de las doce Y que el sol aparezca Que el dolor se disipe y desaparezca Nos vamos esta noche Y estalla el sol hasta que salga el sol Y que el sol aparezca Será lo mejor Será lo mejor Será lo mejor para los dos ¡A mi amor! ¡A mi amor! ¡A mi amor! Gracias por ver el video